Señoras y señores, cronómetro en cero, Rodríguez. Por supuesto. Arrancó el partido, no había salido, ya la tiene Bou. Entregando hacia atrás para... Va Bou, va Bou. Bou al arco. Por arriba. Salía del fondo. Se viene Bou. El centro de Bou. Lazo. Qué pedazo de gol, mamita mía. Gol. Poderlo en un cuadrito. Lo hizo el Pulpo González. Ahora, es impresionante el gol. Miren cómo se queda Luquetti. Luquetti siente cuando sale la pelota del pie. Es fabulosa la imagen. Siente que es gol y se agacha. Se vence, cae vencido. La manera de impactar la pelota. Muy difícil controlarla. Cómo le pega. Espectacular. Dentro para Álvarez. Se viene Atlético Tucumán. Buenas pelotas. Está el empate. Lo tiene, lo tiene. Ahí está. Se lo perdió. No llegó Aliendro. Aquí Pulga Rodríguez es el que da el pase. Menciono esos 12 penales clarísimos de Pijú. Que no llega a la pelota. Le comete falta. Está bien la amarilla. Ahí está cuando se lo ha hecho apuesto. Tres, dos, uno. Gol. De Atlético Tucumán, el Pulpo. Para mostrarle a los más chicos. Así no se falla un penal nunca. Porque se engaña el arquero. El arquero queda tirado. Y una vez que el arquero queda tirado. Se toca la pelota al otro lado. Gran definición del Pulguita. Con todo el cuerpo y con el pie. Le mostró para el otro lado a Orión. Orión pasó de largo. ¿Ven cómo queda? Queda en ridículo, Orión. Hacia atrás Di Plácido. Juega el Pulga. Gana Insúa. Despeja Insúa. El balón está adentro. Está en juego en el área. El Pulga al arco. Para Boy que llega. No tiene que retrotraer la acción. Sí. Le queda la pelota a Bobo en el área. Se lo perdió. Desde la derecha. Le pega a Cunha cerradito. ¡Gol! Barbieri. ¡Gol! ¡Gol de Rase! ¡Gol lo hizo Miguel Barbieri! Corner de un zurdo. Se cierra sobre el primer palo. Y van tres hombres a buscar ahí. A Cunha es el que le pega. Tres hombres. El del medio es el que gana. Hermoso salto. No reacciona nunca Lucchetti. Le cabecea muy encima. Aquí está la imagen. El plano corto. Lo justo. Cómo se escapa hacia adelante. Gran plano. Tiene otra vez a Cunha. Mete el bochazo largo para Bobo. Pone el cuerpo a la Pantera. Se mete en el área Bobo. Ojo si gira. Ojo si gira. Ojo si gira. Ojo si gira. Hasta Paul Lucchetti. Diplácido en el fondo. La domina Diplácido. Saca al centro el segundo palo. La bajaron. Está. El rebote. Le queda el Pulga. Está habilitado el Pulga. Por encima. ¡Gol! Se perdió. Va a llegar el tiro libre. Racing quiere el tercero. El envío de Bobo al segundo palo para Barbieri. Otra vez ganó Barbieri. Afuera. Ya le pega a Lucchetti. Pita. Silvio Truco. Final. Del primer tiempo en Avellaneda por Telefesta. Ganan Pita. Y arranca. El segundo tiempo en marcha en Avellaneda. A Lautaro. Sigue Álvarez. Qué bien la tocó hacia adentro para Leandro González. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Decano! Empate atrítico Tucumán. La cosa está 2 a 2. Miren desde dónde remató. Ahí giró. No miró el arco directamente. Tenía el arco entre ceja y ceja. Un bombazo. No puede el arquero. El arquero está adelantado. Está chicando. No tan adelantado. Por ahí queda esa sensación. Pero el remate es muy fuerte. Ganan. Mirá a la Gustavo Martínez. Le queda la pelota al Pulpo. Lo tiene para Bagua. Y está. Tapó a Lucchetti. Rebota el Pulpo. Le llevó por delante de Bagua. ¡Gol! 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 De Racing. La Pantera siempre está. ¡Gol! De la gente. Qué partido. Qué lindo es el fútbol cuando hay dos equipos que juegan y quieren atacar. Se pide infracción ahí. Después, muy buen pase de Pulpo González a la posición a donde llega. Boug para definir. Lucchetti no puede. Arrastrándose el arquero. Boug que le empuja y se ríe. Con el arco libre. Todo de Pulpo González. El jugador del partido hasta acá. Al cruce Gastón Díaz. La perdió Gastón Díaz. No la sacó y la tiene Evangelista. Juega para el Pulga. El Pulga hacia adentro. González. El empate. ¡González! El despeje. Se viene Boug. Se viene Boug. Solo Lautaro. Solo Lautaro. Boug. Solo Lautaro. Boug al arco. Estaba solo Lautaro Martínez. Se va Boug. Viene la rosca de Acuña. ¡Torziglieri! ¡Gol! ¡Gol! Solito y solo. ¡Gol! Nuestro relator había hablado de dos goles más. Llegó uno. Se soltó Torziglieri sin marca. Hace un rodeo, un giro. La marca queda retenida. No puede llegar. Miren. Llega primero y solo Torziglieri. Se movió muy bien Racing en el área. Tigre. Se viene el Pulga. El Pulga hacia adentro. Le queda a través a Álvarez al arco. La quiso poner en un ángulo. Lautaro Acuña. El quinto Acuña. 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 Tapó Luquetti. Se la quiso picar Acuña. El taco del Lautaro. Encaro Diplácido. Va Diplácido. Mete el centro. Diplácido. ¡Gol! 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 De Atlético. El más bajito de todos. Si recién llega, hágame caso. Pasó todo lo que pasó y esto recién está empezando. Diplácido, un centro precioso, ¿eh? Increíble cómo ganó Pulga Rodríguez. Qué bien pasó Diplácido. Qué bien va el ataque. Este jugador que juega de lateral por derecha. Pulita se anticipa. La zona es entre el 4 y el 2. Pichut es anticipado. Le queda muy alta para el central, para Bavieri. Y Pulguita Rodríguez que marca el 4-3. Qué partido bárbaro. Perdía 4-2. Está 4-3. La domina el Pulga. El taco del Pulga se viene a costa. Acosta al arco. ¡Uy! Mamita mía. Pegó en el palo, me parece. Está arriba. Pica por adentro Acuña para liquidar. Ahora sí. Bowe para liquidar. Bowe para liquidar Acuña. Se pasó de largo. Nada. No fue nada. Cuadra el quinto. Si se la tira. Cuadra el quinto. Si es el quinto. Cuadra el quinto. Cuadra el quinto. Cuadra está. Cuadra Maga. Cuadra va. Cuadra está. ¡Uy! Chaboca está tercero. El equipo de Coca. Ganó Racing 4-3.